Y teníamos, señores, el inicio de esta fiesta, de este combate RPS. Justamente la madrina de combate, Diana Fernández. Y ahí teníamos a Oña Sari, el club de la mañana. Y también teníamos a... ¡Vamos con todos! ¡Aura Arce! Y mira a María Elisa Márquez, muy bien acompañada de la noticia. Y ahí teníamos cada una de las madrinas. Usted ya puede votar en la página oficial de RPS, en Instagram de RPS. Y ya puede votar por su favorita. Las votaciones ya están abiertas, nos vamos de largo. Así que usted coja su favorita, haga campaña. Por cuál es el que más le gusta. Pero ahora sí, arranca ese combate RPS. Señor Lavos, buenas noches. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué tal, Eduardo? Arranca combate RPS y arrancamos jugando el circo. Así arrancamos con el circo. Turnos hicieron por sorteo. Pero ahora sí llegó el momento de comentar. La noticia será los primeros en arrancar con el circo. ¡Óyela! Aquí está con todos. Muy bien, de nuevo man. Increíble. Venga, le está dando, mira. No te dejes... ¿Qué consejo le podría dar, por ejemplo? Que tiene que darse las directrices para... Ella es muy inteligente, entonces es facilito para ella lo que va a hacer. Es que huevomán... No, no, no. ¿Cómo le va a...? No, ¿cómo? ¿Le va a poner papel? Huevomán... Le va a sacar las cordas. ¡Tórnese! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pásame el escopeto para matar este fantasma! No, no. Mira, le quita... No, él ni se entera. Es que huevomán es así, es medio distraído. Estamos listos. Vamos a comenzar, entonces. Vamos ahí. Prepárense, porque ustedes no se imaginan. Pero antes, antes, escuchemos las reglas de mi querido Guachito. Muchas gracias, Eduardo. Atención. Estas son las reglas para el cílico. Son diez palabras por equipo. Dos personas describen la palabra sin hacer mímica. Y otra persona adivina. El equipo que más palabras adivine, gana. Si los equipos tienen igual número de palabras adivinadas, entonces ganará el equipo que haya adivinado en menos tiempo. Prohibido a ser mímica. Increíble, gracias, Guachito. Pero, ojo, no va a ser tan fácil, porque huevomán estará metiéndole cantidad de papelitos para dificultar este juego. Arrancamos. Estamos listos. El tiempo. Corre ahora. Es un transporte que tiene tres personas. Un transporte que tiene tres personas. Tiene dos llantas. Un transporte. Colectivo. Autobús. No, un transporte que tiene dos llantas. Que tiene dos llantas. Colectivo, autobús. Tiene dos, tres personas. Dos llantas. Tiene dos llantas. Pasa, pasa. Se escucha. ¿A dónde vas a orar? ¿A dónde vas a orar? ¿A dónde vas a orar? ¿A rezar a Dios? Acércate más al micrófono. ¿A dónde vas a orar? ¿A rezar a Dios? ¿A dónde vas a orar? A la iglesia. Correcto. Más cerca el micrófono. Más cerca el micrófono. Cuando tomas en la mañana. Cuando tomas en la mañana. Lo que tomas en la mañana. Café, café. Una taza de café. El aparato te va a hacer café. Una taza de café. El aparato te va a hacer café. El aparato. Desayuno, el desayuno. El aparato. Más cerca el micrófono. Cuando terminas de comer, te limpias con una... Servilleta. Correcto. Vamos, Estefanía. Te lo comes con leche. En el desayuno te lo comes con leche. Los señores llegan a comer. El café. No, los señores les gusta. Llevan la lonchera. Más cerca el micrófono. Vamos, Lucía. Ahí. Lo que encuentras en la jungla. El animal café que encuentras en la jungla. Animales. ¿Cuál? ¿Cuál animal café? Peludo. León. No, peludo. Oso, oso, oso. Derrama el rama. Derrama el árbol en árbol. Van picando. Mono. Mono. Correcto. Acertó. Ítalo. Es blanca. Más cerca del micrófono. Es blanca y fría. Nieve, nieve. Correcto. Muy viejita, Luis. Para barrar, ¿qué utilizas? Para barrar, ¿qué utilizas? Le coba. Correcto. Lo que se parte la torta. Lo que se parte la torta. Lo que se parte una torta. La torta de cumpleaños. ¿Puedo ser fuerte? ¿Puedo ser fuerte la torta? Fuerte. ¿Puedo ser la torta? ¿Puedo ser la torta? ¿Puedo ser la torta? Con un cuchillo. Correcto. Ay, lo que encuentras... En la sierra, en la sierra. En la región sierra. ¿Qué se para la costa de la sierra? La cordillera. Parecido, parecido. Montañas. Correcto, 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 correcto. Hasta ahí. Dos minutos con cincuenta. ¿Cuántas palabras correctas hicieron? Siete preguntas acertadas. Siete. En dos minutos cincuenta. Siete. Siete palabras acertadas en dos minutos con cincuenta. Así es, Eduardo. Así que cualquiera de los equipos tendrá que hacer más palabras en menos tiempo. Vamos. Es el equipo de combate. Se preparan. Arrancamos. John Alex. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate RTS. Lo que uso, me pongo las manos para trabajar. Reloj, reloj. Lo que uso las manos para trabajar. Reloj. Lo que uso las manos para protegerme. No te escucho, espérate. Para protegerme, para protegerme las manos. Guante, guante. Guante, guante. Corre yo. Lo que tiene defensa, lo que tiene plata, que se va molando. Lo que tiene Vito Muñoz para transportarse. No te escucho. Lo que tiene Vito Muñoz para... Lo que tiene Vito Muñoz para transportarse donde lleva su novia. No te escucho. Vito Muñoz tiene algo que no es avión. Pero no te pasa que... Habla despacio. No, no, aguanta. Lo que tiene Vito Muñoz para llevar a las chicas, a sus novias, a otras ciudades. Anillo. ¿Qué? Anillo. Lo que tiene Vito Muñoz. No es un avión, no te pasa. Lo que vuele, lo que vuele en el aire, pero es un objeto. Lo que vuele en el aire, es un objeto. Pásala, pásala, pásala. Habla fuerte. Lo que me pongo en el cabello cuando no tengo. ¿Perdón? Lo que me pongo en el cabello si soy calvo. Peluca, 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 peluca. Correcto. Oye, esos mandes que se sacan en el aire estudiando para defender a la gente. ¿Qué? Los mandes que estudian para defender a la gente. En un juicio. Cuando te metes, cuando te bajas a un juicio, tienes a alguien que te defienda. No, yo soy un, yo estudio para hacer una profesión que es para defender a la gente. No, habla bien, habla bien, despacio. Mira, un man que estudia, hay jurisprudencia, ¿qué está diciendo? El que estudia en jurisprudencia, ¿qué título saca? El que estudia en jurisprudencia, ¿qué título? El que ayuda a atacar a la gente de la cárcel, el que defiende a los detenidos. El que estudia en jurisprudencia, tú sacas un título, ¿quién es? Sigue, 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 sigue. No me dejes escuchar. Los que tomo en el desayuno, leche, café. Ya, sigue. Siguiente. El señor de la noticia está alón y no se escucha. Hugo, Hugo. Rúgale. El que me cura, el que me cura cuando estoy enferma. Doctor, 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 sigue, ¿eh? Siguiente. La que huele en escoba. ¿Qué? La que huele en escoba. Bruja, bruja, bruja. Bruja, sigue. Cuando uno se va a una fiesta y porque quieres estar con tus amigos, contrates a alguien que sirve las cosas, ¿cómo se llama? Cuando uno se va a la fiesta, ¿qué? Mira, cuando yo hago una fiesta y contrato a alguien para que sirva los tragos, ¿cómo se llama? Repite, repite. Yo, el que sirve los platos cuando yo hago una fiesta y contrato a alguien para que sirva los tragos, la comida, ¿cómo se llama esa persona? Chef. No, esa persona que sirve los tragos, así. Ah, me cero, me cero, me cero. Correcto. Lo que tengo en la casa, afuera de la casa, lo que tengo y riego todos los días. Lo que riego en mi casa todos los días por la mañana. Este... Sigue, 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 sigue. Lo que tengo en mi casa y lo riego todos los días por la mañana. Tiempo, 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 tiempo. Tenemos una queja que hacer, una queja. Están haciendo bulla, están haciendo bulla los señores de la noticia y no dejan escuchar y no me parece. Por favor, que se retiren los señores que hacen bulla. Muy bien, muy bien. Entonces. Cuatro minutos ellos, nosotros. No, no, es que cada uno termina la cantidad de palabras en el tiempo que puede. Allá, pues, dejémonos todo el programa entonces con ese nomás. No, lo que pasa, Hugo, es que nadie te hizo bulla cuando tú estabas participando. Igual ellos... No, 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 espérame, espérame. ¡Señor la voz! Combate ya había perdido más de tres palabras y llevábamos ya cuatro minutos que era el tope, se puede decir. Muy bien. No iba a lograr más de siete preguntas. Espera, 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 para ver, para ahí. Espera, para ver, para ahí. Don Hugo Gavilanes, no me le hagas bulla a los participantes, por favor. La noticia va ganando. Espere un ratito, espere un ratito. Va a ser confiscado los palitos. Va a... Me voy a quejar donde hubo Gavilanes. Me están confiscando, señor, me voy a quejar. La barba también está haciendo bulla. Por favor. ¿Para qué? No, no. Necesitamos que hagan silencio, señor. Por favor. Público presente. Silencio. Hay que hacer silencio para continuar. Hagamos silencio. Si no, el equipo queda automáticamente descalificado. Vamos. Así es. Silencio, por favor, cuando están participando. Señor, un momentito. A mí no me parece que nosotros los combates sacamos perjudicados. Porque desde que estábamos jugando había una bulla, tenía un carnaval formado y no se escuchaba nada. De una vez, venga. Acá las denuncias son rapiditas aquí. Hagamos una cosa. Que vaya la noticia en la comunidad que yo lo atiendo. La noticia se ha presentado. Muy bien, bueno. Por favor, señor Labo. Ok. Vamos a mandar esto ante la OEA. Porque la verdad es que es un muy delicado problema. Tú sabes que... Tú sabes, chico, que esta cosa está bravado. ¿Abravo esto? ¿Para qué nos invitan? Claro, si ya saben que somos relajosos, ¿por qué nos invitan? Muy bien. Vamos a arrancar. Se viene el Club de la Mañana en el circo. A la cuenta de... Que no se estén quejando. Y ahora sí la cosa es serio. Pero antes, ¿sabes qué? Antes para resolver este problema. Veamos esto. Mientras no te preocupes, por favor. Ya mismo. Antes, adelante. Vamos a hacer el club. Vamos a hacer el club. Vamos a empezar. ¿Estás listo? Combate. Perdón, no dejen, no dejen.